Hay sonrisas que esconden secretos y miradas que no esconden gestos Solo dos personas y un libreto, pero la vida controla esto Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Yo te extraño, no quiero a cualquiera Así que dime, no sé por qué esperas Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Tú lo sabes, no quiero a cualquiera Así que dime, baby, ¿por qué esperas? Ella sabe que yo estoy puesto pa' ella Pero tiene miedo a que deje una huella No confía, pero ella es ligera Pa' caer de si otra se me pega No entiendo qué pasó Una noche se buqueó, la otra se olvidó Pero siempre llego yo A lo otro ya bloqueó No entiendo qué sucedió Tanta luz y yo quiero una estrella Las caricias no se me despegan Tantas noches sin saber de ella ¿Por qué? Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Yo te extraño, no quiero a cualquiera Así que dime, no sé por qué esperas Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Tú lo sabes, no quiero a cualquiera Así que dime, baby, ¿por qué esperas? La noche se decidió A mi casa le llegó y la duda se acabó Se prendió la habitación La vida se nos pisó y la cama se cayó No fue una bendición Sino una sensación que nunca se olvidó Esto quedó entre tú y yo Hicimos un pacto que nunca se destruyó Tanta luz y yo quiero una estrella Las caricias no se me despegan Tantas noches sin saber de ella Hay sonrisas que esconden secretos Y miradas que no esconden gestos Solo dos personas y un libreto Pero la vida controla esto Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Yo te extraño, no quiero a cualquiera Así que dime, no sé, ¿por qué esperas? Si no me amas, ¿por qué flaqueas? Si yo extraño cómo me bellaqueas Tú lo sabes, no quiero a cualquiera Así que dime, baby, ¿por qué esperas? La vida, baby Otra, chévere Casuleando en el chari Casuleando en el chari